Convento de San Guillermo en Totolapan, estado de Morelos Trepando un poco la sierra de Chichinausim, ahí donde milpas y nopaleras se entreveran con huertas y bosques se encuentra el convento agustino de San Guillermo y su raro arte pictórico, el origen Los frailes agustinos comenzaron a visitar Totolapan desde 1535 y al año siguiente al ser despojadas del convento de Ocuituco, se establecieron permanentemente en este pueblo aunque hay divergencias entre los historiadores sobre la fecha de construcción de este convento muchos señalan que las obras iniciaron en 1540 y para 1545 ya se habían concluido el convento fue dedicado a San Guillermo el Grande o el ermitaño el convento, este convento tiene varias peculiaridades su iglesia es de menor tamaño en comparación con las de otros conventos agustinos de la región la portada es bastante sencilla, inicia con el arco de medio punto de la puerta al que le sigue una cornisa que lo separa del segundo cuerpo hay un nicho donde está una imagen tallada en piedra de un santo con el hábito agustino un libro en la mano izquierda y el ademán de bendecir en la derecha es probable que sea Guillermo el ermitaño patrono del convento este santo fue un soldado francés del siglo XII que en su conversión se decidió por la vida ermitaña en Toscana, Italia sus seguidores ermitaños fueron más tarde incorporados a la orden de San Agustín y por ello los frailes agustinos lo añaden a su santoral el claustro por detrás está el claustro, que es de dos pisos sus muros están reforzados por contrafuertes los corredores tienen bóvedas de cañón corrido su pintura moral es muy extensa como en los demás conventos a pesar del deterioro de los murales hay fragmentos muy bien conservados y de gran calidad artística todos ellos están en el claustro bajo sobre el muro sur se distingue un medallón con la imagen de San Felipe Apóstol otro gran detalle artístico del convento está en la escalera que une las dos plantas la parte superior muestra un bellísimo y complejo friso de motivos vegetales que fue elaborado con la técnica de esgrafiado es decir, para formar los dibujos se levantó la capa de pintura roja con un punzón para dejar al descubierto la base gris el resultado además de elegante resulta insólito el atrium en la parte trasera sobrevive íntegro el antiguo huerto del convento al otro lado el atrium muestra sus bardas aunque hay modificadas con el paso de los siglos de las cuatro capillas posas originales sobreviven solo dos la de la esquina sureste está unida a los pies de una torre de tres cuerpos sobre la que se colocó un reloj en 1905 esta capilla conserva su altar sus arcos de medio punto restos de murales y una extraña bóveda en pico que tiene como remate cuatro almenas este es el famosísimo convento de San Guillermo que se encuentra en Totolapan, Estado de Morelos visítalo con todos tus familiares